Ah, poquito. Él le pudo haber puesto 20. El papel aguanta lo que le pone, pero para eso hay que ganar el juicio. Tres millones de dólares podría pagar el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, por daños y perjuicios tras un proceso de calumnia y difamación en su contra. Demanda que fue interpuesta el 5 de septiembre de este año por la Fundación Intexal, por cuestionar los fondos otorgados por el gobierno en concepto de becas a estudiantes. En 2024, la Asamblea Legislativa aprobó 400 mil dólares a la institución. De unas declaraciones que yo di sobre el presupuesto general de la nación, donde a través del Ministerio de Hacienda le asignaban fondos a la Fundación Intexal. El exedil no descarta en lograr una conciliación con la parte demandante. Yo sí, yo no quiero estar peleando con nadie, no quiero tener problemas legales con nadie. Y si este problema no lo busqué yo, o sea, a mí quien me demandaron fueron ellos. Y apelará para que la reserva del caso sea suspendida o se decrete de forma parcial. No es justo que algo que tiene que ver con fondos públicos, que es un caso de una fundación, nada que ver con una institución del Estado, tenga la información reservada. Cuando los niños los trajeron aquí personalmente a los medios con carteles y todo eso, o sea, es ilógico decir que están protegiendo la identidad de los niños cuando la misma fundación los trajo aquí a los juzgados. La próxima actuación que nosotros vamos a realizar como defensa es precisamente solicitar que se deje sin efecto esa reserva total que hoy por hoy se tiene en el proceso y sea decretada de forma parcial, para los efectos de poder suministrarles la mayor información. El 28 de octubre de este año, a las 8 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia conciliatoria en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en donde ambas partes podrían llegar a un acuerdo. Si Salgado pagara los 3 millones de dólares solicitados, ese dinero iría destinado a la ampliación de becas de acuerdo con la representante legal de la fundación. Pero si no se logra, se desarrollará la audiencia de aportación de pruebas y posteriormente el juicio. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias.